En realidad me enteré del concurso por unos compañeros de la Universidad y en realidad fue como por experiencia de participar en estos concursos que nunca había participado y eso cuando me enteré feliz porque en realidad nunca esperaba más que nada más de participar nunca esperaba ganar nada y aparte que lo que yo hago es como un género súper arcaico, entonces como que tomen en cuenta este género es importante. La idea en realidad es hacer estos retratos iconos, como iconos personales porque por ejemplo de estos dos ellos, él es mi papá y él es mi tía, son hermanos, entonces la idea de hacer estos retratos iconográficos es como de volver a brindar culto a las personas, de darle un homenaje a la persona para que trascienda en el tiempo. Entonces es como volver a algo en realidad como a lo antiguo, a lo pasado.